El puente colgante de dos pisos con el tramo más largo del mundo abrió al tráfico el martes en China después de cinco años de construcción. Diseñado por Xu Gongyi, el puente conecta con Hanjiang y Gu Chang y su apertura mejorará significativamente el sistema de autopistas urbanas, aliviará la presión del tráfico a través del río e impulsará el desarrollo en el área, según el Grupo de Ingeniería de Puentes de Ferrocarril de China, con sede en Wuhan, provincia de Hubei. Se trata del primer puente de carretera de dos pisos en el río Yangtze, que facilitará los próximos séptimos Juegos Mundiales Militares en Wuhan. El puente colgante con la mayor capacidad del mundo tiene 4.13 kilómetros de largo, con 12 carriles en ambas direcciones en el puente principal. El puente no solo mejora la reputación de Wuhan como un museo de puentes, sino que también representa un proyecto de la nueva era que se inaugura con el 70 aniversario de la República Popular de China.